Hola, buenas. Hoy vamos a hacer pollo rebozado con queso parmesano, huevo, pan rallado y sésamo. Para ello comenzaremos marinando el pollo el día anterior con aceite, ajo, perejil y las especies que más os gusten. Y al día siguiente empezaremos el rebozado. Lo pasamos por el queso parmesano, lo empapamos bien, lo pasamos por huevo, pan rallado y sésamo. Y esto está exquisito. Y a continuación ya los freiremos. Aumentamos bien el queso. Pasamos por el huevo. Y el sésamo y el pan rallado. Una vez fritos en el aceite, ya los tenemos acabados.